Bueno, buen día. Mi nombre es Javier. No los voy a aburrir mucho con detalles de quién soy. Básicamente hoy les voy a hablar de Qt Browser, que es un navegador. En sí la idea de este navegador es que permita ser controlado totalmente por teclado. Ojo ahí la letra chica. Básicamente está inspirado en BIM, o sea, funciona con modos y atajos de teclado, tal como funciona BIM. Ya hay un par de otros navegadores o plugins para los navegadores comunes, con el mismo funcionamiento que capaz conocen. Capaz alguno usó BIMium o BIMFX. Hay un par de navegadores, como Next Browser también, que tienen toda la misma premisa. El asterisco ahí, en realidad no. Vamos a ver después algunos casos donde lo vamos a zafar, capaz de usar el mouse para navegar. Pero en el 99% de los casos podríamos decir que estamos tranquilos con el teclado. Voy a abrir esto para que vean lo que estoy escribiendo mientras. Bien. Entonces, ¿qué características tiene? Tiene modos, como BIM. ¿Quién de acá usa BIM? Bien. Bien, la mayoría. Tiene comandos, como BIM, atajos de teclado como BIM, macros como BIM. Tiene una configuración bastante extensa, que está muy buena. Y no solamente puedo configurar el navegador para su funcionamiento en general, sino que puedo decir que para ciertos dominios tenga ciertas settings, para otras URL, otras settings. Cosa de restringir capaz el acceso que tienen ciertas páginas a funcionalidades del navegador o a datos personales. Soporta una cosa que es propia de él, que son los User Scripts, que no son los de Grease Monkey. Pero los de Grease Monkey también los soporta. Estos User Scripts, después vamos a ver al final de qué se tratan, sería una especie de plugin. Y no soporta lo que son las web extensions, estándar de todos los navegadores, lamentablemente. Pero sí tiene ya incorporada la funcionalidad de algunas de las más notables, digamos, como Grease Monkey, ahora sí. AddBlock, NodeScript, y bueno, alguna más. Algún detalle técnico, está escrito en Python 3, como tiene que ser. Usa PyQt para las bindings de Qt. Ahora Qt creo que sacó sus propias bindings a Python, así que no sé si esto va a cambiar o no. Es totalmente GPL. Tiene paquetes para todo, para Linux, para Mac, Windows, BSD. Y tiene un diseño un tanto modular, que permita que pueda usar más de un backend. Que en este caso, él soporta por el momento Qt WebEngine, que básicamente es un Chromium con bindings de Qt. O sea que lo que yo voy a estar usando como WebEngine va a ser un Chromium. Las páginas se van a ver como en Chromium, así que no voy a tener ningún problema. También soporta Qt WebKit. Que me parece que ya está medio obsoleto y abandonado, así que esto no sé si le queda mucho tiempo de vida. Por ahí también se manejó la posibilidad de soportar Cervo en el futuro. El único requerimiento para esto sería hacer unas bindings de Qt a Cervo. Y después pedirle a esas bindings la API que precisa Qt Browser. Pero básicamente es bastante modular y permite que pueda usar un WebEngine u otro. Y bueno, ahora para ver bien cómo funciona esto, vamos a revisar los modos. Así como en BIM yo tengo modos acá también. Cuando entro al navegador estoy en el modo por defecto, que al igual que en BIM es el modo normal. Yo acá me puedo mover, escroleo, para un lado o para otro. Acá tengo el send de Python todo en una línea para poder escrolear horizontalmente. Puedo escrolear de a pasos más grandes, para arriba, puedo ir al final, al principio. Puedo ir a una nueva página, con O. Ahora no estoy conectado a internet, así que vamos a abrir una de las diapositivas nada más. Puedo ir para atrás, adelante, atrás. Abrir en otra pestaña. Vamos a abrir la diapositiva 2. No sé si llegan a ver acá arriba de todo, están las pestañas. Me muevo así entre las pestañas. Cierro. Bueno, puedo abrir en otra ventana también, perdón. Tiene esto también de moverse hacia la página siguiente o hacia la anterior, que está muy bueno. Él va a usar acá cierta heurística para decidir si en el documento que estoy mirando hay un link que indique que eso va a la página siguiente o hacia la página anterior. En este caso, él está encontrando estos dos links de acá abajo, que basado en el atributo rel, él dice, ah, bueno, esto va a la página anterior y esto va a la página siguiente. Eso está bueno siempre que estoy mirando un listado de cosas. Es bastante útil. Puedo buscar con la barrita. Y desde el modo normal también voy a poder acceder a todos los demás modos. El modo caret, que sería el modo visual de BIM. Vamos a despintar eso ahí para que no me joda. No sé si se ve que acá, en la palabra con, hay un cursor que yo me puedo mover. Y si aprieto la B de vuelta, entro al modo caret selection. Los modos se ven allá abajo, igual que en BIM. Ahí me puedo mover, pintar y copiar con la I. Esto obviamente funciona mejor en páginas que son más que nada texto, páginas que tienen menús y esas cosas. No anda tan bien. El modo comando es igual que en BIM. Pero ya me muestra una lista con todos los comandos que tiene con autocomplete. Incluso en algunos ya me va a mostrar también si hay un atajo definido de teclado para ese comando. Me lo muestra ahí a la derecha. El modo hint, por ahí es el modo más interesante, es el que me va a permitir navegar en sí mismo en una página. Básicamente, cuando yo aprieto la F, él me va a buscar en la página, también usando una grística, que no funciona siempre, elementos que él considere cliqueables. Entonces, no sé si se llega a ver ahí, por ejemplo, acá arriba del checkbox, arriba del radio de botón, él me pone un tooltip con unas letras. Entonces yo quiero, por ejemplo, este botón de acá, que tiene el tooltip LD. Lo quiero cliquear, aprieto LD y me sale acá abajo la alerta, que es la acción del botón. Puedo utilizar el checkbox, puedo abrir esto, todo con el teclado. Puedo abrir links con F mayúscula en otra pestaña. La página de Python, que no tengo internet, no va a abrir. Vamos a abrir el cheat sheet. Ahí si se fijan ya me pasé a otra pestaña. Cerramos. Y tiene otras combinaciones, un poco más interesantes también. Por ejemplo, imagínense que están en una página con un montón de imágenes. Quieren descargar algunas. ¿Qué van a hacer? Van a ejecutar el comando hint, que esto lo que hace es entrar al modo hint. Pero con la diferencia de que yo acá puedo pasar argumentos. Entonces le voy a decir. Usa el modo rápido. Esto es para que una vez que yo elija una hint, me vuelva a dibujar las demás. Le voy a decir que quiero solo las imágenes. Y le voy a decir que quiero descargarlas. Entonces, ahí ya estoy en el modo hint. Él me selecciona solo las imágenes. Y apretando la hint de cada una, S, la D, por ejemplo, y la F. Ahí se fijan que ya acá arriba me descargó las tres imágenes que yo elegí. Bastante útil. Voy a insert. No tiene ninguna ciencia, es como BIM. No tiene ciencia. Lo único bueno que tiene es que si yo aprieto control E acá, él me va a abrir el editor por defecto que tenga. Si estoy usando este navegador, voy a hacer BIM de vuelta. Entonces acá tengo que escribir algo más. Guardo, salgo. Y ahí ya me lo pone ahí en el input. Esto está bueno si tengo que escribir algo capaz con un poco de estructura. Que a veces es un garrón escribirlo en el navegador. Bueno, con los modos ya estamos por ahí. Vamos a ver ahora lo que son los user scripts. Básicamente el navegador tiene un comando spawn, que lo que hace es ejecutar un comando externo. No tiene mucha ciencia tampoco. Vamos a ejecutar tuner ahí. Este es el explorador de archivos. Ahí aparece mi foto, ignórenla, por favor. Pero cuando yo le paso la opción user script, el comando ahí va a tener acceso a una colección de variables de entorno que le van a dar cien de información del contexto donde está parado, del navegador, básicamente. Le va a decir, bueno, vos estás parado en esta página, el HTML de la página es este, el texto seleccionado es este. Y también va a tener acceso a una FIFO, donde él va a poder escribir. Y cada línea de texto que se escriba ahí, el navegador la va a ejecutar como un comando. Estas son todas las variables de entorno que él tiene. Tiene bastante información del contexto del navegador. Y considerando que hay comandos como estos tres acá, insert text para escribir en el navegador, fake key para mandar teclas, como si yo apretara, por ejemplo, tabulador, control, o alguna tecla especial. Puedo ejecutar JavaScript con JSEval. Entonces ahí casi que tengo un sistema de plugins muy simple de usar, pero bastante poderoso. Entonces acá vamos a tratar de probar uno. Imagínense que están en una página con un login y ustedes tienen, no sé, sus credenciales, ya sea en un archivo o encriptado en su compu, o en un servicio en la nube, y quieren algún tipo de integración con el navegador para que ya él, ejecutando el script acá mismo, me rellene el usuario y la contraseña solo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es escribir un script en el lenguaje que ustedes quieran. En este caso va a ser Python. Nos paramos en la home. Le vamos a decir que esto va a ser ejecutado con Python. Y acá ya sin más, sin importar cosas en el navegador y sin tener que instalar nada raro, vamos a empezar a escribir. Lo primero que vamos a definir va a ser una función, que esta va a ser la que, por ejemplo, ustedes tengan que implementar basado en la URL, bueno, traeme las credenciales. Como no nos interesa para ahora, vamos a hacerlo fácil. Y user pass. Y ahora, si estamos en el módulo main, ¿qué vamos a hacer? Primero lo que vamos a hacer es traer las credenciales nuestras. Password. Ejecutamos nuestra función y acá es donde le pasamos la URL. La URL es donde yo estoy parado, él me la da en la variable de entorno cute.url. Entonces acá hacemos os.environ y traemos cute.url. Lo siguiente que vamos a hacer vamos a imaginarnos por una cuestión práctica que el usuario ya está parado acá en el campo del nombre de usuario. Entonces directamente vamos a escribir. Vamos a abrir un archivo, en este caso va a ser una FIFO y el nombre de la FIFO él nos la da en la variable cute.fifo. Entonces leemos cute.fifo. Esto que estamos abriendo es básicamente un archivo común y corriente para nuestro caso. Lo abrimos en modo texto de escritura le ponemos un nombrecito y bueno empezamos a escribir. Vamos a usar el comando insert text el fin de línea indica para el navegador que ahí termina el comando y lo tiene que ejecutar y le pasamos nuestro usuario. Una cosa que también tenemos que hacer es fluyear esto para que no quede nada por ahí en el caché. Bueno. Estamos acá entonces. Escribimos el usuario. Después queremos escribir la contraseña pero nos tendríamos que mover al campo de la contraseña. Algo que va a funcionar en el 99% de los sitios es apretar tabulador. Entonces usamos el comando fake key mandamos tabulador y salto de línea. Fluyemos de vuelta. Ahora lo mismo pero con la contraseña. Una última cosa que podríamos hacer para que esto quede más práctico es entrar al modo insert después que escribí la contraseña cosa que ya el usuario ahí apreté enter y se loguea. fivo.grite fivo.grite enter mode insert y bueno esto por ahí ya debería estar andando. Le vamos a dar permiso de ejecución. entonces ahora ¿qué hacemos? Nos paramos acá en el campo del usuario y hacemos spawn yo estaba en el home ahí abajo de todo se ve lo que estoy escribiendo script.by esto obviamente falla por algún motivo vamos a ver qué pasó me olvidé de importar el módulo S también viene ahí muy bien ahí vamos a probar de vuelta fallo otra vez acá me está diciendo que no tengo acceso a la variable entorno porque lo estoy ejecutando mal yo debería ejecutar esto con spawn pero le tengo que decir que esto es un user script si no él no tiene acceso a nada bueno ahí ya vemos que algo hizo ¿qué está pasando acá? aparentemente lo que pasa es que el loco escribe el usuario aprieta tabulador pero no le da tiempo al DOM de hacer el cambio entre input entonces me escribe la contraseña ahí mismo y esto lo vamos a seleccionar de manera muy elegante que es poniendo acá un time.slip con un número cuidadosamente elegido y ahora vamos de vuelta y ahí estamos está bueno esto para mí lo que vale recalcar de acá es que sin instalar ninguna API sin instalar plugins sin instalar nada lo único que hice fue escribir un script en el lenguaje que yo quise leí variables de entorno escribí en Afifo y más nada y ya con eso tengo un sistema de plugin bastante poderoso y creo que más unix friendly que esto no va a haber bueno básicamente esto es todo baje el blog proveerlo dejen estrellita en github y bueno gracias aplausos